Un masculino perdió la vida presuntamente a consecuencia de un ataque epiléptico al interior de su vivienda, ubicada en el municipio de Chila de las Flores. Su cuerpo fue descubierto por vecinos del lugar, quienes se percataron que el domicilio salía malos aromas. El hoyo exiso fue identificado como Giovanni N., de 27 años de edad, quien fue encontrado en avanzado estado de descomposición en su domicilio ubicado en la avenida Claveles Sur de Chila de las Flores. El descubrimiento del cuerpo sin vida se produjo luego de que los vecinos alertaran a las autoridades sobre los olores fétidos emanados de la vivienda. Se sabe que este hombre no mantenía contacto con sus familiares ni amigos, lo que explicar por qué nadie lo buscó durante varios días hasta que finalmente su cadáver fue descubierto en estado de descomposición. Hasta el momento no se ha presentado ningún familiar para reclamar el cuerpo, por lo que se mantiene el Servicio Médico Forense de Izúcar de Matamoros en espera de que algún familiar se haga cargo de los trámites correspondientes. Presuntamente este hombre murió a consecuencia de una broncoaspiración durante un ataque epiléptico. A pesar de que aproximadamente falta un mes y medio para que inicie la zafra 2023-2024, en la región de Izúcar de Matamoros han iniciado ya las quemas accidentadas de cultivo de caña, situación que afecta a los productores cañeros. Fue la Junta Auxiliar de San Nicolás Tolentino, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, donde se registró la quema más reciente accidentada de caña, por lo que vecinos de la zona se percataron de caída de tisne. José de Jesús Rodríguez Carrillo, generante del Ingenio de Artencingo, exhortó a los productores para que cuiden su producción y eviten las quemas accidentales, ya que la zafra aún no ha comenzado. Ante las quemas anticipadas, los productores pierden su cosecha. Cabe mencionar que se estima fueron 4.86 hectáreas el área quemada de caña en la zona de San Nicolás Tolentino. En el cumplimiento de una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Puebla aseguró en el municipio de Acatcingo más de 70 dosis de estupefacientes, un arma y gorras con siglas de un supuesto grupo delictivo. Previa autorización judicial, el 9 de septiembre del 2023, agentes investigadores inspeccionaron el restaurante El Ángel de la autopista Orizaba, Puebla y aseguraron 72 bolsas con narcótico conocido como cristal, una escopeta con 21 cartuchos útiles y dos gorras, una con el escudo nacional y la leyenda Jalisco y la segunda con la sigla CDJ. Al concluir los actos de investigación, los indicios recabados y el inmueble quedaron a disposición de la Fiscalía de Puebla a fin de continuar con las indagatorias correspondientes. Gracias por ver el video.